Los bebés que nacen con un peso inferior a 2.500 gramos se considera que tienen bajo peso al nacer. Estos bebés, aun siendo más pequeños, pueden estar sanos. Sin embargo, los bebés con bajo peso al nacer también pueden padecer un mayor riesgo de ciertos problemas de salud y necesitar ciertos cuidados. Entre los problemas que pueden presentar estos bebés se encuentra complicaciones para mantener la temperatura idónea, es decir, en la termorregulación, infecciones, ictericia, que es un color amarillento en la piel, dificultades para alimentarse y aumentar de peso y problemas respiratorios. Además, a largo plazo el bebé puede presentar un retraso en el desarrollo y problemas de aprendizaje, así como mayor riesgo de hipertensión arterial, diabetes, obesidad y alteraciones cardíacas. Existen varias causas que pueden hacer que un bebé presente bajo peso al nacer, como por ejemplo parto prematuro, embarazo múltiple, complicaciones con la placenta, problemas en la embarazada, hipertensión, problemas cardíacos, problemas renales, alteraciones genéticas en el bebé, ciertos medicamentos, tabaco, alcohol y drogas en el embarazo, algunas infecciones durante el embarazo, un aumento insuficiente de peso en el embarazo, embarazada de edad adolescente o mayor de 35 años y padres pequeños. Por todo ello, los bebés con bajo peso al nacer pueden requerir cuidados en la unidad de cuidados intensivos neonatales hasta que aumenten de peso y puedan ir a casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!